Raymond, quiero que conozcas a una amiga mía. Hola, soy Wendy. Oye, estaría ocupado un tiempo, pero Wendy dice que tiene una PS4 en su oficina y puedes usarla. Soy bastante buena en NBA 2K, si te interesa. ¿Eres terapeuta o algo así? Los chicos de aquí necesitan hablar de vez en cuando. Yo los escucho. No tengo nada, doctora. No digo que lo tengas. Wendy es la única que tiene 2K. Tómalo, déjalo. ¿Fondo? Tengo un presente. Líder de la mafia, Rosemead. Oye, 10 dólares a que no le ganas a ella. Lo encontré en casa de su hermana. No se estaba escondiendo. Estaba armando a su equipo para la guerra. ¿Para cuándo aparezca Richter? No tengo idea de qué hablas. Puedes hacerte el estúpido si quieres, pero será mejor que entiendas que Richter no vendrá por ti directamente. Enviaste a tu gente para matarlo. Lo enfadaste. Ahora va a hacerte sufrir. Irá tras tu familia. ¿Cuántos hijos tienes? O es que Dios te hizo el favor de ser estéril. ¿Sabes qué? Me ayudas a encontrar a Richter y lo quitaré del medio. ¿O podrías esperar? Hasta que te destripe y a tu familia. Como sea, esta noche voy a dormir en mi casa. Sabemos que tú y tu gente se cruzaron con él. ¿Cómo supieron del lugar? ¿Extraoficial? Esta pareja viene a verme esta mañana. Dicen que le proveen a Richter, pero prefieren hacerlo conmigo. Les digo que se pierdan. Pero dicen que Richter planea dejarme. Que negocio con uno nuevo. Cooper. ¿Y cuál es el trato? ¿Te deshaces de Richter y el nuevo y ellos te buscan tus autos? Pensé que podrían hacerlo, pero los detalles de lugares... ¿Lugares? ¿Cuáles? Los de siempre. Mismos lugares de los tratos con Richter. Santa Fe Springs, Pico Rivera. ¿Richter tiene algún lugar? Tiene un lugar que llama Templo, pero nadie lo vio. Tenemos que agradecerle a Manford por nuestra primera pista. Quiero que el chico vuelva. Me gusta molestarlo. Estos son puntos donde Richter hizo los tratos con la mafia Rosemans. Su templo debería estar por aquí. ¿Algún documento que relacione los edificios? No es necesario. Uno de los autos acaba de entrar en línea y está justo aquí, en medio de la zona caliente. Vamos por él. Tenemos tres dársenas cargadas, flanqueadas por puertas de servicio. Una dársena con rampa, sin puntos de entrada a los lados. Tenemos que entrar directo. Y ciegos. Puedo trepar y entrar por algún tragaluz y darles ojos. Es una pared de 10 metros, sin equipo ni arnés. ¿Y? A menos que estés de acuerdo con Cole. Lo encontré detrás de tu auto. El castigo será igual. Para todos. ¿Ibas a escaparte en mi auto? Yo se lo pedí. Le dije que estaba blindado, que si lo encendía podía sacarlo de aquí. El chico es inocente. No debería estar aquí. Me decepciona, señor Cooper. Pedirle a un chico que haga el trabajo sucio. Se ha ganado un tratamiento especial. No creerá cuánto dolerá en un minuto. Solo es un chico asustado. No tiene nada que ver con esto. ¡Oye! Fueron ellos. En posición. A mi señal. Tiene pruebas. ¡Claro que no! Sé que nos matarás a todos. No empieces con el niño. Por favor. Como quiera. Mátalo. ¡Luca, ahora! ¡Policía, al suelo! ¡No se muevan! ¡Manos arriba! ¡Suan, policía! ¡Quieto! ¡Quédate ahí! ¡Rápido! ¡Pues vamos, vamos! ¡Abajo! ¡No te muevas! ¡Me debes una! ¡Veintitrés acentuado al despejado! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡No es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Me alegra verlos enteros Intentó hacerse matar, ni eso hace bien Dale un tiempo Allí está nuestro amigo ¿Quieres hablar con él y decirle lo que hizo Chris hoy? Es una pérdida de tiempo Está en mi lista, lo veremos seguido Felicitaciones Ey Los autos de Richter ¿Cuándo se los van a llevar de aquí? Mañana, ¿por qué? Quiero sacarles un par de fotos Con mi salario, esto va a ser lo más cerca que voy a estar de uno de ellos Oye, campeón ¿Vienes con nosotros? Páganos unas rondas esta noche Sí, hazlo Tú me invitas Ven aquí Lo recuperaste Gracias por hacerme sentir buen capitán Richter no estaría en prisión de no haberlo autorizado Gracias por confiar ¿Cómo hiciste eso? Siempre logro bloquearlos Demasiado agresiva con D Usé el euro step Pulsé dos veces Sin turbo Vamos, Wendy No me digas que lo dejaste ganar No dijiste que era tramposo Lamento haber tardado tanto Y me debes 10 dólares Está bien Junta tus cosas, te llevo Me debes la revancha No deberías ganarle a una chica ¿Lograste algo? Tiene mucho en su cabeza El problema Es que no cree que deba hablarlo Me recuerda a alguien Un verdadero agente se calla Un verdadero agente se calla Tuche Gracias por tu tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.